El senador Didier Lobo habló de su gestión como parlamentario, además dijo por qué debe ser reelegido como congresista. De verdad que estamos haciendo un ejercicio interesante, escuchando los diferentes sectores en los diferentes departamentos del país, hablando con la gente, sabiendo y escuchando lo que piensan los colombianos, para nosotros poder tomar una decisión si efectivamente, sobre todo los cesarenses, donde tengo el 70% de mi electorado, quieren que nosotros nos mantengamos en el Senado. Y yo creo que ha sido importante este trabajo que venimos desarrollando. Cuando uno comienza a hablar con la gente y a explicarle lo que hemos hecho desde el legislativo, terminan entendiendo que vale la pena que el departamento del Cesar mantenga este espacio y que los colombianos sigan con una representación de las clases populares como lo es Didier Lobo. Es interesante los temas que nosotros hemos venido trabajando. Tres años acabé de cumplir el 20 de julio en el Congreso de la República, de los cuales se perdió año y medio. Entramos con un gobierno primero mezquino, yo no estuve con él, yo venía con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, entonces 2019 muy difícil, 2020 se viene una pandemia, 2021 seguimos en ella, pero yo creo que a pesar de todo cuando comencé a hacer el balance de mi gestión y que tenía muy fría la aspiración a una relación, comienzo a mirar, oiga si aquí hay unos resultados importantes, 131 proyectos de ley sacados adelante, proyectos de iniciativa propia como el Fuero de Paternidad, coautor en la ley de transición energética, una ley que le va a dar muchos beneficios al país, pero sobre todo en la región Caribe que beneficia al departamento de La Guajira con la energía eólica, el departamento del Cesar con las energías solar que va a generar algunos ingresos para el país, pero además que va a permitir poder reducir el costo del kilovatio en las prestaciones del servicio. Entonces yo creo que se han hecho cosas importantes en las cuales nosotros hemos sido coautores y ponentes. La ley de regalía, que siento y no me canso de mencionar esta ley, porque es que esta ley logramos devolverle gran parte de los recursos que en el pasado nos habían quitado. Yulier, esta ley busca un equilibrio. Entonces yo cuando veo esas inversiones en los municipios mineros, donde soy oriundo, y me dicen, están haciendo tales obras, yo digo, bueno, este municipio que hoy tiene 100, 120 mil millones para la ejecución, si no hubiese sido por la ley de regalía, tuviese 40 mil millones. Esa es la labor de los congresistas, buscar recursos, gestionar recursos, pero nosotros no ejecutamos. Entonces yo siento que aquí ha faltado poder hacer pedagogía, poder hablar con los electores y decirles cuál verdaderamente es la labor de un congresista, porque a veces nos miden como si fuésemos un gobernador o como si fuésemos un alcalde. Entonces yo siento que ha sido bien recibido, bien acogido por los diferentes sectores cuando uno le explica y cuando uno le comenta qué estamos haciendo. Estas iniciativas que hemos sacado adelante. Como congresista, ¿qué he hecho? Alzar la voz. Aquí había una queja, Yulier, que a los congresistas no se le escuchaba la voz. Didier Lobo tiene una particularidad. Primero, que mi jefe político es Dios y el pueblo que me ha acompañado. Que tengo independencia, que tengo autonomía y que de acuerdo a los proyectos y a lo que nosotros consideramos a nuestro propio criterio, así mismo votamos. Es una gran ventaja. Pero segundo, pertenezco a un partido también que se declaró independiente, que no estoy amarrado a un gobierno, que si nosotros consideramos que el gobierno presenta una iniciativa que va a traer beneficio para los colombianos y los cesarenses, ahí voy a estar respaldándolo. Pero si no, simplemente podemos decir no lo respaldamos.